De pie a cantar que vamos a triunfar, avanza ya banderas de unidad Y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu canta y tu bandera A florecer la luz de un rojo amanecer, anuncian ya la vida que vendrá De pie luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá A conquistar nuestra felicidad, y en un clamor mil voces de combate Censarán, dirán, canción de libertad, con decisión la patria vencerá Y ahora el pueblo que se alce en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido De pie luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá A conquistar nuestra felicidad, y en un clamor mil voces de combate Censarán, dirán, canción de libertad, con decisión la patria vencerá Y ahora el pueblo que se alce en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido Gracias por ver el video